Anderchell Tormenta en Milán fue el tema de la prensa extranjera. Anderchell ha estado sacudiendo las redes sociales durante días con sus viajes a Milán, Italia, y las fotos que compartió. La revista Harper's Bazaar dio amplia cobertura a la visita de Anderchell. Se dijo en las noticias que Anderchell sopló como una tormenta en Italia. El viaje de Anderchell y su hermana mayor Gamserchell a Italia continúa a toda velocidad. Este viaje de Anderchell ha destrozado las redes sociales. Las fotos e interacciones que Anderchell compartió aquí llevaron a la bella actriz a la agenda en Twitter. La edición arabia de Harper's Bazaar también habló sobre el viaje de Anderchell a Italia con todos los detalles. En la noticia, que incluía fotos de Anderchell y su hermana mayor Gamserchell, se decía que la bella actriz ardió como una tormenta en Milán. En la noticia de que las hermanas Erchell se hospedaron en el Hotel Bulgari, también se notó que compraron en marcas de fama mundial. La sinceridad de Anderchell, que conoció a sus fans y se hizo fotos con ellos mientras paseaba por Milán, ha fascinado oficialmente a los italianos. Además de las propias publicaciones de Anderchell, los fanáticos italianos que lograron tomarse fotos con ella también comparten sus fotos en las redes sociales. Mientras tanto, todos pensaban que Anderchell iba a Italia solo para verla. Sin embargo, ese no fue el caso. Supuestamente, Anderchell fue a Italia para entrevistas de trabajo. Y estas reuniones fueron muy productivas. La bella actriz no se olvida de disfrutar de Italia después de que esté lista. La hermosa actriz Anderchell terminó su relación con su colega Kerem Bursin, a quien conoció en el set de la serie de televisión Sensai Kapp, y con quien comenzó a tener una relación amorosa en las últimas semanas. Anderchell, quien ha estado alejada de la prensa sensacionalista por un tiempo, fue vista con su colega Kahnildr, quien regresó de estar al borde del matrimonio con Addison la semana pasada, y sus reclamos de amor se hicieron más fuertes. Se dijo que Anderchell fue a Italia para alejarse de estos rumores. Anderchell, quien ha estado alejada de la prensa sensacionalista por un tiempo, fue vista con su colega Kerem Bursin.